Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Conocer nuestra ciudad es algo realmente impactante, algo impresionante. Sergio nos tiene una recomendación. Sergio. Hola María Camila, es un gusto saludarla desde nuestros estudios en la ciudad de Bogotá. Y hoy vamos a hablar de esos lugares donde vale la pena tomarse fotos, recorrer, montarlas en nuestras cuentas de Instagram. Y vamos a ir hasta la Plaza Botero específicamente. En esta plaza está la colección de esculturas más grande y más variada del maestro Fernando Botero. Pero no solo está eso, sino que está el Hotel Nutibara, que es un edificio completamente inspirador de otras épocas, en el que uno recuerda cómo fue ese gran Gatsby, donde están las estaciones de metro, donde está también el Museo de Antioquia. Hay unos lugares bien particulares donde usted puede tomarse esa foto de sus sueños y seguramente va a llevarse el mejor recuerdo de Medellín. El día de hoy en Estilo Medellín tenemos un invitado súper diferente y súper especial. Gio Zapata, bienvenido. Muchas gracias, María. ¿Cómo estás? Gio, súper bien, encantada de tenerte acá. Cuéntanos. ¿Tú qué haces? Básicamente, Dr. Gio se dedica a la creación de sonrisas perfectas. Hacemos parte de una compañía llamada OrtoClean, que es líder en odontología en toda la área metropolitana, María. ¿Sonrisas perfectas? ¿Para ti qué es una sonrisa perfecta? Es esa sonrisa que por donde va deslumbra. Tú tienes que hacer la sensación siempre porque eso identifica tu sonrisa y ese es el marco de tu cara. ¿Listo, María? Sonreír es demasiado importante y sabemos que es como nuestro sello, nuestra marca. ¿Para ti qué significa? Quiere decir, María, que la sonrisa siempre será el reflejo de tu alma, María. Sí, por eso tienes que destacarte siempre porque donde vas, esa sonrisa será siempre tu imagen. ¿Listo, María? Doctor, yo tengo una duda. ¿Qué debe tener un diseño de sonrisa para que sea natural, pero a la vez que sea muy llamativo? Bueno, es importante desde lo personal que tu sonrisa siempre luzca blanca, que sea una sonrisa radiante, que tus dientes sean grandes y que sean protagonistas de esa sonrisa. Doctor, yo quería saber también, ¿cómo refleja la alegría nuestra sonrisa? ¿Qué es lo que transmite? Claro que sí. Recuerda que tú puedes tener unos labios grandes, tu rostro puede ser mágico, sí, pero si tu sonrisa no transmite lo que llevas en tu corazón, esa sonrisa nos encanta. ¿Listo? ¿A usted qué nos hace sonreír? Sí, perfecto, sonrisas como la tuya, María, me hacen sonreír, sí, la alegría de la gente y de toda esta gente nos hace sonreír, ese tipo de cosas, María. ¿Qué tal los viajes? ¿Qué tal la gastronomía? Me encanta viajar, me encanta probar y conocer nuevas culturas, sí, de hecho esa es una de mis pasiones, María, mis pasiones son construir empresas y viajar. Cuando no estás dedicado a las sonrisas y a crear sonrisas perfectas, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Me encanta de pronto sacar rato para entrenar, hacer un poco de ejercicio, compartir gente, visitar lugares donde podamos encontrar diferentes oportunidades de negocio, María, ese es mi pasatiempo favorito. ¿Tú como doctor, con qué estilo te defines, con cuál te identificas? El estilo de doctor Gio es un estilo apasionado por sonrisas perfectas, sí, y por la constante búsqueda de proyectos grandes de empresa. Muchas gracias, gracias por compartir este espacio tan especial con nosotros, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa por el estilo permanece.